¿Qué es la revolución popular sandinista? A 42 años de la revolución popular sandinista que recoge los ideales de Sandino, es la nueva historia de Nicaragua, la nueva historia de la transformación social, económica y política de este país. Y obviamente la salud es una de las expresiones de mayor ejemplo de cómo este pueblo en revolución ha avanzado. Bueno, antes del 79, en 1978, la salud de este pueblo estaba asignada, encomendada a hospitales de beneficencia, a hospitales y unidades de salud por caridad, no realmente como un derecho o como una obligación de gobierno a brindar el servicio de la salud. Y gratuidad no existía, y tampoco existía tecnología, ni existía desarrollo tecnológico. Nicaragua estaba muy atrás. Y en 1978 la revolución recibe 200 nuevas unidades de salud a nivel nacional. Y en esa fase de revolución, en 1980, 1979 y el 80, que comenzó un sistema de salud diferente, un sistema de salud apegado a la familia, a la comunidad, con una participación, un protagonismo importante de líderes comunitarios. Recordemos que muchas especialidades, las pocas que habían, se fueron del país. Y inmediatamente la revolución comenzó a formar médicos del pueblo, hijos de obreros y campesinos. Entregó la educación, la formación de especialistas a los hijos de los obreros y campesinos para retribuir con identidad de clase a nuestro pueblo los servicios. Y se instala un sistema de participación, de promoción de salud, de prevención en salud. Y nacen también las casas maternas. La primera casa materna que nace en nuestro país fue en Estelí. Y así se vino desarrollando y aumentando y multiplicándose durante 1979 hasta 1990. Y esta fase de la revolución nos explicó claramente cómo fue este país. En medio de una guerra de agresión, en medio de una situación difícil económica, en medio de bloqueos económicos del imperialismo yanqui que todavía existen, surgió y se desarrolló este sistema de salud con gratuidad, como un derecho, y además cumpliendo el gobierno el deber constitucional de servir a nuestro pueblo en la salud. Entonces es así como se hace la inversión. Y en 1990 el neoliberalismo entrega 1.056 unidades, es decir, 209 a 1.056 unidades entre hospitales, centros de salud y puestos de salud. Cinco veces más de lo que teníamos en 1978. Eso fue lo que hizo la revolución. Cinco veces más unidades. Muchas de ellas en las zonas rurales del país, en las zonas más distantes, para acercar la salud a nuestro pueblo. Después, en el 2007, nosotros entregamos, recibimos 1.084 unidades de salud, es decir, 28 más de lo que nosotros entregamos, 28 unidades. Nosotros, en 16 años, ellos hicieron 28 unidades, pero de estas 1.056 unidades que ellos tenían en el sistema público, estaba desabastecido, estaba con una tecnología obsoleta, con poco mantenimiento de las unidades de salud, los hospitales cayéndose, los hospitales destruidos y además una salud privatizada. Los mismos hospitales públicos tenían área privada y área pública. Y además en área pública, nuestro pueblo, nuestras hermanas embarazadas, nuestros compañeros, nuestros hermanos de lucha, nuestra familia, nuestros campesinos, nuestros obreros, nuestras vivanderas, tenían que comprar la jeringa para poderse poner una inyección, tenían que comprar la bránula, la guía de suero, para poderse operar, los hilos de sutura, para poderse operar, los teníamos que llevar, si no, no las podíamos llevar. Es así pues como la salud, que en los 16 años mostró la cara real del neoliberalismo en este país, que el neoliberalismo enfoca los servicios de salud como un negocio, como un beneficio para las grandes empresas, porque además las grandes empresas, ya sean de equipamiento o de medicamentos, son los que gozaban grandes ganancias. Y ya no se diga cómo se comercializó y cómo se compraban los sistemas de compra que tenían. Entonces este sistema es así como ha venido evolucionando y la revolución demostró que es una revolución social con beneficio para la grande mayoría. Y desde 1979, en los 10 primeros años de la revolución, como en la segunda fase de la revolución, desde 2007 a la fecha, la salud ha sido con equidad para todos los nicaragüenses, sin distingo de clases, de colores, religión o credo político. El avance que en este momento nosotros tenemos es muy importante. Primero, un modelo de salud que realmente nace desde la familia, desde las comunidades. Un modelo de salud que se expresa y reúne desde la unidad estructural del T-Modelo que se llaman sectores de salud, que aglutina un grupo de comunidades, que aglutina un grupo de barrio y que las organiza y sus acciones de salud de acuerdo al diagnóstico que hay en esa comunidad. Después de los puestos de los sectores, están los puestos de salud o sedes de sector, los centros de salud que aglutinan generalmente los municipios y está desarrollado por el conjunto de sectores y se aglomeran en un municipio. Y los municipios se aglomeran en departamentos llamados CILAI y los CILAI al nivel nacional. Esta estructura organizativa jerárquica del sistema de salud nos ha permitido mantener esta conexión con nuestro pueblo porque el pueblo no solamente es protagónico, sino que también conduce el sistema de salud. Nos refiere a las cosas que no hacemos bien o que hay que mejorar, pero también reconoce profundamente los avances, los logros y marca totalmente la diferencia de lo que fue la salud antes de los 16 años, lo que decayó, de lo que habíamos avanzado en la primera fase de la revolución y lo que estamos viviendo en esta nueva etapa de la revolución que nos permite con el desarrollo, con la inversión en salud, porque el comandante Daniel no ha escatimado un solo centavo en inversión en salud para lograr alcanzar esta fase. Y esta inversión ha significado 20 nuevos hospitales, 20 nuevos hospitales que nosotros tenemos en este momento construidos, equipados, fortalecidos, nuevos, más las otras unidades de salud que nosotros hemos tenido. Yo les decía, ahora en este momento nosotros tenemos 1.560 unidades de salud, 476 nuevas unidades de salud de lo que recibimos en el 2007. Y a esto se le agrega las inversiones en tecnología. Los 7 nuevos hospitales, uno de ellos el Hospital Fernando del Espais, uno de los más grandes, modernos hospitales gratuitos y hay otros hospitales departamentales como el Hospital Solidaridad, el Hospital de Huaco y hospitales primarios que han llegado a comunidades distantes como San Juan de Río Coco, como también Prinza Polca, como también nosotros tenemos hospitales primarios en el Sauce, en Tipitapa y así que hemos venido desarrollando. Además de la inversión de las unidades que ya estaban, hemos venido mejorando y ampliando estas unidades de salud. A la par de la infraestructura que se desarrolla, también la tecnología nosotros tenemos que invertir. Y fíjense bien qué importante, y el pueblo lo debe recordar, en los 16 años había que pagar. Un ultrasonido andaba hasta cerca de los 40, 50 dólares podérselo realizar, porque en el sistema público apenas había en dos, tres y algunos lugares aquí en Managua. En este momento, el comandante Daniel tiene garantizado a nivel nacional, en 142 municipios, ultrasonidos. De diferentes niveles de resolución, pero hay ultrasonidos. Los niveles más grandes en todas las cabeceras departamentales tenemos ultrasonidos de última generación para mayor complejidad. Pero en los municipios, en las casas maternas, en las clínicas móviles que andan circulando dentro de nuestro país, ahí tenemos ultrasonidos para poder hacer diagnósticos primarios, básicos, a la par de capacitar al personal para esto. También nosotros tenemos 114 municipios del país, en los cuales tenemos capacidad para diagnosticar el cáncer de cuello de la matriz, el cáncer de mayor frecuencia y de mayor mortalidad en la mujer, para poder hacer exámenes de colposcopía, biopsia, pero aunado a esto también, el tratamiento inmediatamente con asas térmicas o crioterapia, que es para las lesiones tempranas. Y es así como venimos disminuyendo la mortalidad por cáncer de cervix en Nicaragua. Otra de las tecnologías que podemos mencionar son las paroscopías y las endoscopías. Endoscopía nosotros tenemos a nivel nacional en todos los departamentos del país. En este momento tenemos en todos los departamentos del país endoscopía. Y la paroscopía tenemos en 13 departamentos del país. Es decir, ya la gente se puede operar por de hernia, de vesícula y algunas otras cirugías complejas del abdomen. No por una, como dice la gente, por una cirugía grande, por una herida grande, sino por puntitos que mejoran su recuperación y menos invasiva. Y también nosotros tenemos las cirugías más avanzadas y el tratamiento más avanzado. Y uno de los más sensibles es el cáncer. Nosotros sabemos que el cáncer es devastador, que es una noticia que duele, que provoca ansiedad y preocupación porque es de alto costo. Y las oncológicas en este momento en nuestro país, nosotros podemos decir que es uno de los países de Centroamérica y de Latinoamérica, que tiene un sistema público capacitado y que tiene un sistema público con capacidad de brindar servicios de alta tecnología. Por ejemplo, en Nicaragua tenemos gratuitamente la medicina nuclear para el cáncer. Para el cáncer de tiroides nosotros damos yo terapia. La sobrevida casi es del 100% a las personas que hemos puesto tratamiento del cáncer de tiroides. Pero también hemos renovado con nueva tecnología y nuevos equipos el Centro Nacional de Radioterapia Norastorga, con los equipos que ya existían, los hemos cambiado por equipos nuevos en alta tecnología. Y la última inversión nuestra, dos aceleradores lineales para dar radioterapia para aquellos pacientes que lo ameritan a situaciones especiales gratuitamente. Cosas que antes, esto no existía antes del 2007, y que nosotros teníamos que pagar, incluso la seguridad social, mandaba pacientes a Costa Rica, a El Salvador, o a México, o a Colombia, a buscar cupos para poder hacer radioterapia a nuestros pacientes. Y pagábamos ya con el equipo, con el tratamiento, con el pasaje a los familiares, con el pasaje de los mismos, la estadía de estar ahí, pagábamos más de 10 mil dólares por paciente. Hay sesiones de pacientes que son hasta 30 de radioterapia, 30 sesiones de ir a radioterapia. Entonces, realmente, la radioterapia, la medicina nuclear, la nueva tecnología instalada, por ejemplo, las máquinas de anestesia en salas de operaciones, la tomografía, la resonancia magnética. No existía tomografía en el sistema público, ni existía tampoco resonancia magnética. En estos momentos tenemos 7 tomógrafos funcionando. Y hay hospitales que han, realmente, la consulta externa la hemos hecho totalmente nueva, con nuevos equipamientos. Por ejemplo, el Berta Calderón tiene una consulta nueva, excelente, con mucho amor, con mucho cariño para las embarazadas. El Manolo Morales, el Hospital Manuel de Jesús Rivera, la mascota, que también tiene tomógrafos, y tiene también equipos especiales para el cáncer de los niños. Otra de las enfermedades que también son de alto costo y que provocan gran impacto en la salud de nuestro pueblo es la insuficiencia renal, a lo cual el comandante Daniel, la compañera Rosario, le tiene una especial atención por la dureza de esta enfermedad, porque, sobre todo, ¿a quiénes ha atacado? A nuestros obreros, a nuestros campesinos, a nuestra gente pobre. Y antes se morían sin ninguna alternativa. El sistema público no tenía máquinas para hacer hemodiálisis. En este momento nosotros tenemos más de 5.000 personas en tratamiento de diálisis, hemodiálisis, y buscando cómo hacer de esta enfermedad prevención y promoción de salud del cuidado renal para evitar que las personas lleguen a esto. Sabemos que es una gran brecha la que tenemos, pero realmente el alto costo que tiene y el dolor de que por vida tengan que recibir este hemodiálisis para seguir viviendo, pero es la esperanza que ha llegado a nuestro pueblo y es la esperanza que esta revolución, esos son los hechos concretos, que la revolución es viva, que la revolución es amor, que la revolución es fe, que la revolución es para los pobres. Bueno, esos días oscuros nuestros, esos días de tristeza, de dolor y de indignación que tuvimos los nicaragüenses, donde nos querían quitar nuestros sueños, donde nos querían arrebatar nuestra esperanza, donde nos querían arrebatar el derecho a vivir en paz a los nicaragüenses. En 2018, que muchos de los traidores y malignos que en este momento están todavía en nuestro país quieren volver a hacer eso, pero no pudieron ni podrán. En 2018 atacaron duramente el sistema de salud, porque es la parte más sensible y la más humana. Se prepararon desde antes para diseñar un modelo de poder poner en odio a los trabajadores de la salud. Lucir esta cabacha blanca, lucir las enfermeras, su traje de enfermeras en la calle, era un delito. Era sujeto de secuestro, de acoso, de violación, de intento de matarla. E incluso muchos de nuestros compañeros fueron secuestrados en algunas unidades de salud cuando venían trasladando pacientes. En traslado de pacientes, por ejemplo, de Huaco, traíamos hoy en el tranque de Huaco, una señora falleció en el traslado, precisamente porque detuvieron y agredieron la ambulancia. Fuimos agredidos, fuimos vilipendiados en los medios de comunicación, satanizaron a los trabajadores de la salud. Pero este pueblo valiente, firme, con convicción de lucha, se mantuvo en pie. Y mantuvo las unidades de salud. Aquí no se paró ningún hospital. El 95% de los trabajadores de la salud mantuvieron su asistencia para brindarle la atención. Y aquellos trabajadores que no podían desplazarse de un departamento de auto, precisamente por los tranques de la muerte, ellos se abocaban a la unidad de salud de donde ellos vivían, ahí las reforzaban. Es decir, nosotros tuvimos cerca del 100% de la asistencia de los trabajadores de la salud. No suspendimos atenciones médicas, no suspendimos programaciones quirúrgicas, y más no más tuvimos. Sin embargo, tuvo un impacto. Claro que tuvo un impacto. Nos deterioró algunos indicadores de salud. Hubo gente que murió porque no pudo trasladarse, hacerse su hemodiálisis hacia Managua. Hubo gente que murió porque no pudo hacerse su quimioterapia. Hubo gente que murió porque en el traslado fueron agredidos y no les dieron tiempo de trasladarse. Hubo una niña aquí en Masaya que fue trasladada porque la niña había comido y en el traslado la detuvieron. Había comido y se le fue a sus pulmones. Y en el traslado se dilataron y la niña falleció en el traslado. Igual que las embarazadas, que niños que murieron. Una casa materna totalmente destruida, desmantelada, con tanto odio, con tanto odio, que eso es inexplicable. Solo la presencia del demonio en su corazón nos puede explicar a nosotros ese daño que le quisieron hacer a este país, que venía creciendo y multiplicando. ¿Y qué viene creciendo y multiplicándose? Porque nosotros somos personas de fe y sabemos que podemos seguir adelante. Nos destruyeron y nos dañaron 13 hospitales a nivel nacional, quemadas y saqueadas la casa materna. 55 ambulancias que fueron destruidas, rayadas, dañadas sus motores, quebradas los vidrios, destruidas totalmente. Y 16 camionetas totalmente quemadas, principalmente en el departamento de Managua, Carazo y Masaya. Y como usted dice, el comandante Daniel ya comenzó, de algunos meses atrás, a poner nuevamente esto. Porque ¿a quién le beneficiaba las ambulancias? A los pobres, los ricos tienen su carro y en carro se van a los hospitales. ¿A quién benefician las camionetas? Para ir a hacer a las comunidades trabajo de terreno, para ir a las comunidades a emplazar nuestro modelo de salud, a los pobres. Entonces realmente el intento de golpe quiso dañar un gobierno, pero ellos se equivocan. Este gobierno es un pueblo, este gobierno es familia, este gobierno es comunidad, porque el pueblo es presidente. Porque en este país, los pobres, la gran mayoría, queremos y somos amantes de la paz. Nosotros como desafío, nosotros tenemos nuestra principal lucha, que es la lucha por la pobreza. Nosotros en este país, en ese contexto de la lucha por la pobreza, tenemos como desafío principal mantener a un pueblo sano. Porque un pueblo sano trabaja, está feliz y sigue adelante, prospera. Entonces la salud es un indicador importantísimo contra la lucha y contra la pobreza. Y en ese contexto, nosotros sabemos que nuestro modelo de salud es el que nos ha dado éxito en este país. Lo demostró con la pandemia del H1N1, lo demostró con la epidemia de leptospira, lo ha demostrado con las diferentes epidemias de dengue que han existido en este país, lo demostró en los 80 con la epidemia de la malaria que tuvimos, lo demostró con las nuevas virus como el Zika y el chikungunya, y lo está demostrando en la lucha contra la COVID-19, que es el modelo de salud familiar y comunitario, de protagonismo de la población, de búsqueda activa, de promoción y prevención de la salud, la que nos ha hecho éxito. Entonces, si nosotros continuamos enfocando nuestro modelo de salud en esos principios, en esos valores y cualquier problema de salud que nosotros tengamos, nosotros vamos a salir adelante. Obviamente hay dificultades que hay que enfrentarlas, hay recursos que hay que poner más, hay que continuar mejorando la infraestructura hospitalaria, pero el modelo de salud encarna un gran desafío. Otro de los grandes desafíos que tenemos es continuar desarrollando la tecnología para ir avanzando, porque en medicina la tecnología va cambiando, entonces nosotros tenemos que continuar invirtiendo en nuevos equipos y a la par invertir en los recursos humanos, que es el tercer desafío importante. El desafío importante es el valor humano que le ponen los trabajadores de la salud a cada una de las tareas, y no solamente en capacidades técnicas, sino en conservar esas ganas de servir con amor, con cariño, con calidad humana, que los trabajadores de la salud debemos hacer a nuestro pueblo. Entonces en esto hay que invertir. Recordemos que igualmente los trabajadores de la salud, los especialistas se formaban y tenían que pagar en los 16 años. Ahora nosotros tenemos 250 a 300 residentes nuevos para las especialidades y que vamos a ir avanzando en la medida de esto. La capacitación a las enfermeras, la capacitación a los de laboratorio, la capacitación a todo el sector de salud para continuar avanzando y ir a la par de la tecnología instalada. Y por supuesto la inversión en salud para las nuevas hospitales. En este momento el comandante Daniel tiene 7 hospitales en construcción, 7 hospitales en licitación, y hospitales que ya venimos viendo después de estos 14 que nosotros tenemos visto, que ya hay que ir haciendo estudios, que ir viéndolos posiblemente los recursos, dónde los vamos a obtener para construir más, porque este pueblo se merece lo mejor, porque es un pueblo que es digno y que es soberano y que es luchador y que en el nombre de Dios continúe la paz en Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!